Saludos mañaneros, soy Leila Yepes y en el episodio de hoy en Beat hablaremos la alternativa a Android que presentará Huawei, la lucha de Snapchat por mantenerse relevante contra Instagram y los cambios que llegan a Instagram TV. ¡Comenzamos! Y por fin, Instagram TV tendrá soporte para videos en formato horizontal. Desde su lanzamiento hace cerca de un año, Instagram TV solo permitía crear videos en vertical, mismo formato que tienen las historias. Esto supone un cambio especialmente para los creadores de contenido que ahora tienen más libertad a la hora de crear diferentes planos en sus videos, lo que hace más atractiva la herramienta para ellos y para su público. La compañía asegura haber escuchado a los creadores que quieren subir videos horizontales a Instagram TV y también a los usuarios que dan con videos verticales en Instagram TV, pero que quieren verlos de una forma más natural y esto es lo que los ha motivado al cambio. El anuncio llega en momentos en que continúa la popularidad de su rival en el mercado de las aplicaciones de video TikTok, que desde su origen ofrece videos en formato horizontal y que según el portal Business of Apps, fue la aplicación de iOS gratuita más descargada de la primera mitad del 2018. Y si usted pensó que Huawei se daba por vencido ante la pérdida de su acceso a Android, entonces deberías escuchar la siguiente información. Aunque el gigante tecnológico chino tiene algunos de los smartphones más vendidos del año, no piensa dejarse derrotar tan fácilmente. Bueno, pues lanzarán su propio sistema operativo que además será universal para computadoras, tabletas y smartwatch. El problema de Estados Unidos con la empresa china no es algo nuevo y ellos ya presentían que algo así podría suceder, por eso desde principios de marzo reconocieron que efectivamente estaban trabajando en un plan B. Ese otro plan es ni más ni menos que su propio sistema operativo que será compatible con todas las apps Android. Richard Yu, CEO de Huawei, declaró a Wealth que su sistema operativo ya está preparado, de hecho se trabaja en él desde el 2012. Además, este sería universal para usarse en computadoras, celulares, tablets y smartwatches. Solucionando así su otro gran problema, las computadoras de la compañía también se van a quedar sin Windows, pues Microsoft, al igual que Google, tendrán prohibidos los negocios con ellos. El nuevo sistema operativo se llamará Hongmeng OS. Y aún no hay fecha oficial, pero los rumores entre los medios chinos apuntan al último trimestre de este año o el primero del otro. ¿Funcionará? Eso solo hay tiempo lo dirá, aunque la compatibilidad con las apps para Android es un gran punto a su favor. Y para finalizar, Snapchat parece estar buscando su propia manera de opacar a Instagram y ofrecerles a sus usuarios la posibilidad de agregarle música a sus stories con populares filtros. ¡Uy! ¡Qué bien! La competencia de Instagram está buscando aliarse con grandes casas musicales como Universal, Sony y Warner para ponerse adelante con su catálogo de propuestas. Sin embargo, Snapchat ha asegurado que el cese de los derechos será caso por caso, con la esperanza de poder ofrecer en un tiempo una amplia variedad de canciones de fondo para las historias de 24 horas de duración. La compañía también le admitió que se vio en la necesidad de generar sus propios acuerdos que les permitieran acceder a bibliotecas musicales, sobre todo porque la misma función aplicada en sus plataformas rivales ha visto un crecimiento de popularidad bastante importante. Por ejemplo, tanto Facebook como Instagram han hecho un uso inteligente de sus licencias para darle impulso a la herramienta de historias. Por otra parte, no debería extrañarnos que Snapchat también planea lanzar su propia versión de TikTok para al mismo tiempo darle pelea a la función Lip Sync Live de Facebook. No obstante, aunque es evidente que la compañía está haciendo de todo y más para no quedarse atrás, tomará un tiempo prudente que Snapchat pueda unirse a sus competidores musicales, sobre todo porque según lo que se informa, las ofertas con sus posibles aliados aún no son nada seguras. Y esos son todos los tweets que tenemos para ti. Soy Leila Yepes y sigue disfrutando los demás videos que tenemos aquí en el mañanero y descarga nuestra aplicación móvil. Para más informaciones tecnológicas, sigue tecnología.com.deo.